Estamos hoy en la Tertulia Son tortas ahogadas Vamos a ver que tal La encuentro aquí con Caballero Sergio Y Daniel Nava Me gusta Y pues vamos a probar Hasta ahorita el único pero que yo podría ponerle a lugar Es el volumen tan extridente De la música Pero bueno Probemos las tortitas que ya le traía ganas Algunas ahogadas Aquí compañero Daniel Pide unas de mi gajón Vamos a ver que tal saben Ahí les comento al ratillo